Clásicos en la Historia Octubre 16, en 1923 en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. 23 años después, en 1943, nace en Canadá Fred Turner, bajista y vocalista de la banda Bachman Turner Overdrive. En 1959 llega también al mundo Gary Kemp, tecladista del grupo Span de Ballet. En 1972, Creedence Clearwater Revival se separó luego del fracaso de su más reciente álbum, Mardi Gras. Para 1977 nace John Mayer en Bridgeport, Connecticut, músico, compositor y productor discográfico. En 1986, en la primera British Video Award Ceremony, Paul McCartney recibe un premio por Rupert and the Frog Song, reconocido como el video mejor vendido. En 1992, y a dos semanas de haber encendido la llama de la polémica tras romper en pedazos una foto del papa, la cantante Shani Do'Connor fue abuchada cuando participaba en un concierto homenaje por el 30 aniversario de Bob Dylan en el Madison Square Garden de Nueva York. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9 Conectando cada época. Conectando cada época.